¡Ey! Ya vimos que estás tiktokeando por la grandeza de Guanajuato. Pero recuerda, para continuar participando, debes registrar tus videos en la página tiktok.guanajuato.gob.mx. Ve a la página, regístrate y te enviaremos tu usuario y contraseña para que puedas seguir en el concurso. ¡Hazlo ahora! ¡Aún estás a tiempo! Hashtag TikTok GTO ¡Gracias!